Y muchas veces la gente piensa que yo trabajo sola, que hago todo y no, no es así. Hay varias personas que me ayudan, que se han ido sumando y pues a las que les he pedido también ayuda en varias cosas. Hasta decía que a mí no me gusta mucho dibujar, entonces ahí me ayuda Francisca Mejía, que es mi mamá, Ana Karen, que es mi amiga, Moro Camacho, que es mi novio. Es como que he encontrado gente de mi alrededor que me ha ayudado. Moro hace los dibujos de los personajes, mi mamá hace las cajas de madera para entregarlos y Karen se dedica a hacer ropita en miniatura. Entonces, como que las voy pasando de departamento en departamento y ya. Y es muy chido, pero a veces sí es algo tardado. ¿Hay algún punto tú te la aventaste, tú te la tuviste que aventar sola o desde un inicio igual tuviste ese apoyo? No, en un inicio yo lo hacía sola, no sabía nada sobre coser ni hacer ropa. Todo lo que aprendía era observando mi ropa y cómo se hacía, ¿no? O intuitivamente lo hacía. Pero con el tiempo mi mamá me enseñó a usar la máquina de coser. Ya luego le dije, mamá, oye, es que como que ya no está tan chido entregar los muñecos así sin nada, ¿no? O sea, sin un empaque. Y le dije, tú haces carpintería, como que estaría chido que tú hicieras las cajas. Y yo le añado ese precio a los muñecos, ¿no? Y me dijo, sí, sí, sí. Y ya luego Karen empezó a tomar clases de confección. Entonces, pues ella cosía mejor que yo, ¿no? Y sabía más cosas que yo. Entonces, pues ya le entregaba los muñecos a ella, le decía que era lo que yo quería y ella los vestía. Y yo me encargaba, pues, de crear el personaje y de esculpirlo. Ya luego conocí a Moro y Moro, pues, me empezó a ayudar a pasarlo en digital y a hacer todos los ángulos del personaje para que para mí fuera más fácil poder esculpirlo y llegar a un resultado mucho mejor y mucho más acertado a lo que era el personaje.